Porque al fin, en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío. Después de que un juez le otorgara libertad condicional, Eleazar Gómez está a punto de salir de las instalaciones de la Policía Nacional. Se acaba de llevar a cabo una audiencia donde el actor por fin reconoció que él sí arremetió físicamente en contra de su pareja, la modelo y cantante Stephanie Valenzuela. En honor a la verdad, Eleazar por fin ha reconocido su culpabilidad en frente de mí. Hay que recordar que el pasado 5 de noviembre del 2020, Stephanie Valenzuela interpuso una demanda en contra del actor de Atrévete a Soñar. Supuestamente el actor había alegado que Stephanie no se había emocionado lo suficiente por haberle pedido matrimonio. Después de esto, los abogados de Eleazar buscaron sacarlo, bajo libertad condicional, pero la petición le fue negada y fue encerrado nuevamente, esperando el proceso judicial. Después de que se llevó a cabo la audiencia a las afueras de las instalaciones, Stephanie Valenzuela fue abordada por los medios de comunicación y esto fue lo primero que declaró. Y como resultado de eso, ha obtenido su libertad condicional por tres años. Anteriormente la modelo había referido que ella tenía las suficientes pruebas para demostrar que Eleazar sí la había arremetido físicamente. Por esto, en las declaraciones a medios de comunicación, Stephanie cuenta que en honor a la verdad, Eleazar por fin había reconocido su culpa, cosa que para ella era sumamente importante. A partir de hoy, nadie va a poder poner en tela de juicio lo que yo denuncié, porque ya él lo aceptó. En esta audiencia ya se dictó una sentencia, ya que Eleazar admitió su culpa, frente al juez y frente a Stephanie. En esta audiencia también se dio a conocer que el actor de Miss 15 tendrá que recurrir a terapia como parte de la reparación, esto para que pueda existir una reeducación sobre el actor. Donde también se va a tener que someter a un tratamiento psicológico por tres años. Asimismo, Stephanie Valenzuela le dijo a los medios de comunicación que la próxima semana Eleazar Gómez estará dando una conferencia de prensa donde platicará todos los detalles acerca de lo sucedido, lo que al final el juez dictó y cómo él pasó todo este tiempo encerrado. Stephanie Valenzuela se dijo bastante tranquila y muy conforme con la mayoría de la sentencia, pues comentó que por fin se demostró que efectivamente ella había sido arremetida físicamente en manos del actor de 34 años. Y creo que con esto yo puedo tener ya mi vida tranquila y continuar con mi vida. Después de haber dado esta información a través de redes sociales, muchos usuarios empezaron a decir que no tenían ni una sola duda de que Eleazar también hubiese arremetido físicamente en contra de otras exparejas, como la cantante y actriz de Ana Paola, con quien Eleazar salió seis años. A través de sus propias redes sociales después de la audiencia, Stephanie Valenzuela también quiso hablar un poco más personalmente. Y lo más importante, creo que ganamos, y hoy Eleazar Gómez estará bajo libertad condicional. Después de que los abogados de Eleazar habían solicitado un procedimiento abreviado, cuando él se declara culpable lo dejan en libertad condicional. Por esta razón la cantante dijo que ese día, a partir de ese momento, nadie podría poner en tela de juicio su demanda o decir que ella lo había inventado o que ella había declarado una verdad completamente falsa. Porque al fin, en honor a la verdad, Eleazar aceptó su culpabilidad delante del juez, delante mío. Ya hablando un poquito más coloquialmente, Steffi dijo que Eleazar tendrá que tomar tres años de terapia. La fecha probable en la que se dijo que Eleazar podrá salir libre condicionalmente es este próximo 16 de abril. Esto si el juez le dicta una pena menor a cinco años. Steffi quiso aclarar que ella no dirá si la sentencia le pareció justa o no justa, ya que agregó que desde el día uno, ella mencionó que se conformaría con lo que el juez dijera. Yo dije desde el día uno que iba a dejarlo en manos de la justicia y si estas son las medidas que ellos consideraron, pues me va a tocar aceptarlas. Finalmente para terminar su comunicado, Steffi declaró que ella no se arrepiente de haber denunciado a Eleazar, que era todo lo contrario, que estaba invitando a las mujeres a denunciar, ya que el día de hoy se supo la verdad. Y las invito a que denuncien, siempre denuncien para dejar este tipo de precedentes y que no vuelva a pasarle a otras mujeres. Este fue el muro de la fama, no te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, para que te sigas enterando de las últimas noticias, yo te recomiendo que veas este siguiente video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.